¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Phoenix Point... Lo he tenido que pensar.. Iba a decir EXCOMM, pero no es EXCOMM, pero por otra parte si es EXCOMM. El creador de EXCOMM.. ha hecho este juego, pero no es EXCOMM, pero sí, pero no... Pero bueno... Vamos a continuar, a lo mejor tenía que haber empezado a grabar después de cargar la partida, y eso, pero bueno, se está cargándose. Estamos a punto de empezar Y tal, ah no, espérate un momento Esto pasó el otro día, que sí Que parecía que la pantalla de carga se había quedado congelada Pero no Porque estoy en medio del mar Que ha quedado Australia No, Australia está básicamente igual Aquí estamos Nos hicimos amiguitos Entre comillas, de los hippies Ah Y ya me he dado cuenta cuál es la dificultad Digo, las misiones no han sido muy difíciles El problema, la dificultad está en Cuánto tiempo Estás Sin volver a la base Porque ahora mismo No puedo ver Lo que tengo en la mantícora Sí puedo ver Ah Puedo coger Digo, no puedo coger granadas Ni nada de lo que haya gastado Ni botiquines que haya gastado Pero Aparentemente sí que puedo Yo pensaría que esto solo se podría hacer en la base Pero No me hace falta en este momento Hubiera sido interesante Aunque a lo mejor un poco putada No sé cuánto tiempo vas a tener que estar fuera de la base No se recupera la gente Hasta que no vuelves a la base Pero pensaba que no podía tampoco Coger armamento y todo esto Imagino que estará cargado El armamento En la nave Tendría sentido Pero no he visto ningún menú para cargar El cargamento en la nave ¿Queda algún soldado sin bautizar? Nope Solo tenemos cuatro La Lo que sí que va a ser la dificultad Es que no tenemos Sujeciones Se pueden poner luego más cosas a las armaduras Solo tenemos cuatro soldados Eso es todo No hay forma de reclutar más Hasta que no nos hagamos amiguitos de alguna facción Literalmente La coña es que Aquí si matan a alguien Sí que es una guarrada Lo cual sí que no tiene nada que ver Con el XCOM antiguo En el XCOM antiguo Tenías docenas de tíos Y si mataban un a cinco Pues no pasaba nada Pero nada en absoluto Si te mataban un pelotón entero Pues bueno Pues también podías remontar Pero aquí no A ver Quería cambiar de soldado Y estaba cambiando yo de menú ¿Quién gastó algo? ¿Alguien gastó algo? ¿Alguien gastó granada o botiquín? Se recargan automáticamente en el inventario Lo cual está bien Pero va a haber que echar un ojo A que no nos quedemos sin provisiones Eso está bien a la larga Pero no pensaba que fuera a ser así Pues vamos a colismear más sitios Creo que no hace falta Estamos con voluntad Y con salud Y con todo guay Alguien cobró un poco ¿Dónde puedo ver la salud De mis soldados? Para aparecer en este menú Puedo ponerlos a entrenar Ah no Ya lo hicimos El entrenamiento lo hicimos en la propia nave No volvimos a la base A lo mejor también sería una cosa De tener que volver a la base para entrenar Pero bueno Ya son cosas mías Y a lo mejor futuros mods Que se podrían poner a este juego Voy a ir al siguiente juego O sea a la siguiente zona Y todo eso Análisis de zona Es lo del radar que ya hicimos ¿Verdad? Vamos a explorar Fuerte de Tuno Es un refugio de Nueva Jericó Lo que sí que no me acuerdo es Qué facción era quién Los de la S Son los hippies Nueva Jericó Que son los Lo que significa que las cosas Suelen estar bajo control Pero al parecer están en un estado de emergencia Un grupo de soldados Está sacrando a la población Estos deben de ser Los puristas raciales Los nazis O sea Los militares En contra de los cangrejos Pero ¿Quién te dice a ti Que los cangrejos no tengan derecho? Te lo dicen los otros Los fuegas cangrejos Pero a esos tampoco les hacemos caso Honestamente no sé cuál me cae mejor todavía Supuestamente deberíamos ir con Nueva Jericó Supuestamente los cangrejos son malos Y la han liado parda Y todo eso Pero por otra parte Los que nos cargamos el ecosistema Somos nosotros Así que Es posible que los cangrejos Sean la forma de defensa Que tiene la madre naturaleza Decirnos Veros un poco a la mierda Y todo eso Son Greta Azumberg Pero en cangrejo Y ya está En grupos de soldados Estamos acercando a la población Todo comenzó Con unos sueños extraños Y unas voces que escuchaba por las noches Le dice un doctor a nuestros operativos No detectamos cambios fisiológicos Ni indicio alguno de infección Tampoco podemos asociar el comportamiento de un Tep ¿Qué coño es un Tep O una condición similar? Pese a nuestra familiarización con estos Es como si algo los hubiera vuelto locos Esto molaría si estuviera narrado directamente ya Sin duda Nueva Jericó Nos agradecerá Si detenemos a los soldados Tampoco es que me vas a dar realmente opción Pero Pocos cangrejos Estamos matando últimamente Aquí veo la salud El aguante está en exclamación Pero tenemos aguante a cascoporro ¿Cuánto porcentaje de aguante teníamos que perder Para tener un turno menos? Porque eso sí que era la guarrada Todos están guay Puedo no mandar a gente Huecos de pelotón usados 4 de 8 A lo mejor puedo manejar hasta 8 soldados en las batallas Pero La nave que tengo ahora mismo Por lo menos hasta que no investigue una nueva Solo tiene 6 ranuras yo creo Ah mira Si puedo llevar más de 6 soldados Guay Porque 6 soldados es un poco demasiado XCOM nuevo Y quiero llevar más gente Todos estamos listos Vamos para allá Y ya descubrí también Qué es lo que le falta a este juego En comparación con los XCOM nuevos Música Necesita alguna música ¿Por qué me estoy desplazando cada vez más para el lado? Perdonad Que no es que tampoco esté Centrado en la cámara Una exageración Pero algo es algo Falta música Le falta alguna música O algo que suene Cuando estás en las batallas Y algo así Creo No creo recordar música ¿Tiene música? Es raro que no tenga música Debe tener música Pero no la he oído No le presté atención Nada al otro día Necesita más música Tiene ruidicos ambientales Ahora ¡Tú! Dame música Juego No Jo Qué lástima Ah mira Esta ciudad es más Buah Esta ciudad es completamente Como la del XCOM 2 ¿Eh macho? Hasta la decoración es similar Y los carteles publicitarios Y eso Vale Hay una zona de huida La misión que es matar soldados Pues matemos soldados Y para eso es mi única estrategia que conozco Ir volando a los sitios ¿De verdad no tiene ninguna música? ¿O es un fallo o algo? ¿Le hace falta música o algo? Voy a golimiar en el tejado A ver qué veo Y los mapas son como muy pequeñicos Por lo menos por ahora Ya veremos luego Ahora mismo parece que lo estoy sacando Nada más que fallos Pero no sé Es que las comparaciones son odiosas Y Y también A lo mejor No tuvo mucha financiación O lo que sea Aunque creo que Consiguió el objetivo Con creces Pero los objetivos siempre Los ponen a la baja Para que salga el proyecto No tengo ni la más mínima idea Donde pueden salir No, tampoco Ah, es verdad Puedo hacer full rodá Tampoco sé por dónde pueden venir Ni nada Voy a Venir a la puerta esta Tal vez Ah, hola A ti te estaba buscando Pero no quería verte Por lo menos no así También me estoy aventurando Yo mucho Porque la otra misión Me pareció como muy fácil Y ahora no tengo forma De subir La cagaste Ah, podemos correr Lo cual No me sirve de nada Me quita voluntad Es lo único Ah, estamos Claro, entonces Estamos gastando voluntad Voy a correr Porque sí Ah Las puertas Las abren automáticamente Creo que me quedaré En guardia Pero no veo a nadie De todas formas Vigila Las escaleras Sí que tiene música Estoy oyendo O la puerta Vigila la puerta Ah, mira Tenemos otro enemigo ahí Por lo menos voy a hacer un full rodá O algo Con el turno que me queda Has gritado Has gritado como un alien Tío Haztelo mirar No sé si me fío yo Mucho ahora de ti Por eso Creo que les he quitado Un punto de acción A los enemigos Que me va a venir bien Porque voy a cobrar Como un desgraciado Francotirador A ese de ahí arriba No lo ves, eh Y tampoco hay ningún símbolo Que me indique Si voy a ver a un enemigo Cuando esté en cierta posición Vaya Te acostumbras A las mejoras modernas Y a mods Que hacen eso En X con 2 Y te lo quitan Y ya no sabes qué hacer Mira las opciones A ver si lo has quitado No creo Si, música tiene Pero es que se oye De vez en cuando Y tum, tum, tum O algo así Un sonido Pero no No tiene más Me voy a meter con el francotirador Aquí A ver si vamos a ver Uno por En medio de la ciudad Pero imagino que la gente Debería estar Lo que viene siendo Por aquí dentro Anda Los soldados Tienen los símbolos Como mis soldados O sea que ese es asalto Tienen que tener clases Así que sabemos Que me van a disparar Dos veces Y no voy a poder Hacer nada Para evitar lo magnífico Y quedarme en guardia También va a ser inútil Estoy pensando qué hacer Pero no hay nada No hay forma de salvarle Eso me pasa por volar Y elegir el sitio incorrecto De todas formas Tampoco podría haber hecho Mucho más Me voy por aquí abajo Y uso los dos asaltos Para entrar por dentro Al pesado arriba Rezaré algo Después de esta misión Tendré que volver a la base A recuperarme Porque va a haber heridas Sin lugar a dudas Eh, a lo mejor Lo del grito de guerra Le saco barda Y no disparan O algo O a lo mejor Está aquí todo Perroquiski Voy a tener una granada Muy fuerte Oh No sé por qué No me han disparado No tiene sentido Que no me hayan disparado Si gasto todos los puntos Puedo recuperarme Con los pesados Ahora mismo los pesados No veo ninguna desventaja Que tengan Todos son ventajas Le vas a acertar ahí ¿Estás seguro tú de ello? Porque esta cámara Me dice que no sabe Dónde meterse Pero si estás tú seguro ¿Y por qué no? Me sirve Creo que le he quitado Dos puntos de voluntad A su compañero Porque lo ha flipado Puedo seguir pegando Gritos de guerra Pero Mi voluntad está baja Creo Ah no Es la barra blanca De todas formas Me molaría saber Cuánta Voluntad me queda Seis de nueve Ah vale Molaría que se pudiera contar No que sea una barra blanca Sin más Granadas Sí Había pensado en granadas Pero me cuesta dos Tirarlas Para haber tirado dos granadas Pero Por ahora vamos Bien Hay un enemigo Aquí dentro Imagino que a lo mejor La posición es aproximada Y no real Porque solamente La hemos escuchado No lo hemos visto Podríamos llegar hasta aquí Y seguramente dispararle ¿Por qué no? La posición parece bastante real Un poco chetos Puedes ver a la gente A ver Tiene el boquino ahí Y yo creo que va a ser mejor Marginalmente No vale No vale ¿Por qué tú disparar a mí? Podría irme corriendo Si quisiera Para volver a cobertura Y creo que lo voy a hacer Me ha jodido el brazo El desgraciado Ese de fuera Me da un poco igual Creo que podría Rematarle Pero es que no Vamos a terminar con él Lo más seguro Pero si le jodo Por lo menos La cabeza entera Mejor que mejor Además ahora me está mirando Esto aquí no es casco Ni a Ina Aunque no parece que distinga Entre los ojos Tío A mí si me disparan Ocho veces en la cabeza Me duele Y puedes ¿Puedes dispararme De respuesta Las veces que quieras Tú ¿O cómo va esto? Me ha jodido El brazo y el torso Así con sus dos cojones Toreros Me ha quitado más vida Él a mí Que la que le he quitado yo A él disparando En la cabeza ¿Cómo? Explícamelo Porque no lo entiendo No estaría ya tocada Esta Puedo curarla Pero No en este turno Yo creo que me están Tomando el pelo Pero bueno Franco tirador Necesitas una posición mejor La cabeza importante Es la otra ya Pero es que ni siquiera Ella tiene esa cabeza Así que ahí No hay por dónde coger ¿Cómo coño? Me ha disparado Para joderme Dos partes del cuerpo Y quitarme más vida Que yo Yo le he dejado sangrando Pero ya me dirás Tú Me ha dejado una parte en rojo Y otra en naranja Su arma debe ser mejor Que la nuestra Esto no puede hacer nada Puedo disparar Con la pistolita Probablemente Inténtalo Buen disparo Todos responden Porque yo no tengo Esa habilidad Puedo disparar otra vez Pero seguro que me responde Otra vez Vamos Es que me juego Lo que quieras Que sea lo que Dios quiera Tú Te tendrás que aguantar Aquí Probablemente mueras Sus armas son Definitivamente mejores Que las mías Tengo que robarles una Piu, piu, piu Vaya mierda Disparo Por lo menos no me desresponde Tengo cobertura completa Las coberturas aquí No sé cómo funcionan A decir verdad Estoy jodido Estoy jodido Ah, el desangramiento Miento No hay forma de salvarle ¿A que no? No que llovea ¿Cómo puede ser que este tío Mate a la gente De una? Y los otros Quiten cero A la cabeza Porque mira Vamos a hacer una demostración gráfica Eh tú Isótopos Y falla Muy bien Acá loco con su tema ¿Cómo has podido? ¿Puedo disparar otra vez? No Ya pues gritaré Ante la duda Bajar voluntad a la gente Si es que sirve de algo No entiendo El otro día Todo tan fácil Y de repente Morirse Puedo recuperar voluntad Si me espero Debería curarme a mí mismo Botiquín A ti mismo ¿Cómo lo uso? Ah, perdón Estoy empanado Y no puedo cambiar de arma Bueno Tampoco se pierde nada Buscamos el pixel O por lo menos Puedo vengarme De mi compañero ¿Por qué habéis cerrado la puerta? Ajá Sabía yo No puedes responder A una granada Tío La granada Te la podría haber tirado Desde más lejos A lo mejor ¿Cómo respondes? ¿Por qué todo el mundo Tiene guardia Y tenía que a lo mejor Haber empezado Con el francotirador Hubiera sido la opción Inteligente Para la gente Al torso En la cabeza Voy a fallar No entiendo Qué significan Esos números Que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo Y el juego No me lo ha hecho Que me quede muy claro 19 y 3 Ah Lo que le falta Para desactivar Esa parte del cuerpo Seguramente ¿Verdad? Pero Mira el rango Estoy con la pistola Ya decía yo Que aquí fallaba algo Digo Digo ¿Cómo puede ser que Francotirador Tenga un círculo Tan grande? Ignoremos esto Ignoremos esto No se ha visto Así mejor Que no me había dado cuenta Que había Que recordaba Que arma Tenía equipada De antes Pero hemos matado Uno Y no hay forma De reclutar Gente Pues vamos a terminar Rápido Esto me parece a mí A ver Esta vez en serio No hace falta Que le dispares a la cabeza Llevas un bazooka Asegura el disparo ¿Ves? Eso me pasa por darte libertad Pero esto los mata de una Sin embargo Un rifle a la cabeza A 20 centímetros Les Da igual He vaciado dos cargadores Y las Bueno dos cargadores Dos Lo que quiera ser Que simbolice Cada uno de los Balas Aquí ¿Tú no puedes Equiparte el arma? ¿Por qué exactamente? Me ha jodido El brazo Derecho Así que no puedo Disparar Ah Ah ¿Y entonces ¿Qué hago? ¿Me suicido? Podemos llevarla A la zona A la zona De huida Pero También pudo Coger cargadores Raros Que a lo mejor Investigar Pero quiero Ese arma Que tenía El enemigo Hablando De enemigo Buenos días Wow Esta granada Me podría servir Cojamos las cosas Del aliado Estoy sobrecargado Voy a poderme Mover muy poco Me hace falta Realmente Este arma Hombre Si no tendría Que construir Una en la base Pero Ahora mismo No es obligatorio ¿No hace falta Unidades de tiempo Para coger cosas Del suelo? Si hace falta Por lo menos No lo representan No puedo Dispararte Y me he dado cuenta De que me he movido Más de lo que debía Otro cadáver Aunque el otro Está asustado Con un poco De suerte No pasa nada Y siempre puedo Venir con este Que tiene más vida A ver si consigo Podemos hacer de escudo humano Y espero que no haya más soldados Porque honestamente No he mirado Y si cuela Con un poco de suerte Se va corriendo por aquí Y lo vemos A través de la puerta Oye Muévete un poquito más Mierda Ese rifle de arriba Lo quiero Tú Que ahora mismo Eres la mula de carga Si puedes llegar aquí arriba A coger ese rifle Te lo agradecería Y ya es todo Tu movimiento Claro Es azul Porque no puedes Hacer nada más El rifle está aquí Y lo puedo coger incluso Perfecto Me da igual Que no puedas moverte Si no puedes hacer nada Ahora mismo Estás inútil Y sabes que te digo Que esto lo voy a coger De todas formas Así no hay que construirlo Pierdo unidades de acción Y a este tío No le viene bien Perder unidades de acción Pero puedo gritar Tío Ese grito No es humano Las cosas como son Y venimos aquí Para luego Se está desangrando El enemigo De todas formas Se va a morir Eventualmente Las coberturas Son para los perdedores Y a ver Y a ver si asomas Por la puertecita Que te veamos Podría haber tirado La granada Eh, no importa Mierda No me mates Al final Vamos a hacer todo Con el pesado ¿Por qué? ¿Por qué no usar Solamente pesados Como idea? De tú Ataque pesado No es el último enemigo Sí es el último enemigo Eran pocos enemigos Pero aún así No esperaba Que respondieran A Tóóóóó Los ataques Luther te has muerto Que no me había dado cuenta Que me habían matado Así que Ya sabes lo que dicen Ajo y agua Ajo desea aguantarse Y no va a haber Forma de reclutar peña Cagada A estos sí que Les pienso cobrar Y el funeral también Aquí perder gente Sí que está prohibido ¿Tú sí que hablas? ¿Tú sí que Time will have to tell Time And the choices You make After all You are not necessarily Defined by What has come before You can be Whatever your will Allows you to be That is the essence Of the human experience Gracias Que sí Es inquietante Lo que ha pasado Con los soldados Se quedaban todo el rato En guardia Los cabrones Y yo no puedo hacerlo Y me gustaría Cuatro We could have Stopped those soldiers Ourselves easily enough But I needed you To see To understand That far more Is at stake here Than just our ecosystem Or our genetic purity We are being robbed Of what makes us human Our will I fear neither The utopians At Sinidrian Nor those Anu fanatics Really understand that If you can recognize The real nature Of the threat Perhaps we can work together On stopping it Bla 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 Ok A ver La coña Es que estos de Nueva Jericho Se han interesado Más cuatro Pero solamente Parecen dos punticos La coña Es que Sin Edrion Estos van a ser Tecnología Nueva Jericho Van a ser Armamento Y los Nuevos Anu O esos Los tontos Del ano De los Cangrejos Seguramente Vayan a ser Modificaciones Genéticas O algo así Me imagino Este creo que Tiene Subida de nivel ¿Has subido de nivel? No sé Por qué has hecho Que has estado Manco toda la partida Ahora Tenemos este rifle Que a lo mejor Lo podemos utilizar Daño 40 Daño 30 No hay tanta diferencia Pues me quitaban Un cojón y medio Los cabrones Incluso tenemos Dos rifles Ah es que son rifles De Gauss De Nueva Jericho Lo que yo te diga Nueva Jericho Van a ser armas Tú quítate esa mierda Del pasado Y ponte mierda Futurista Con munición Futurista Y ya está Y ya está Y a lo mejor Si juntamos Las cosas Mejor Pero Que tampoco Pese tan futurista Honestamente Pero sabemos Que es ligeramente Mejor Y dispara balas azules Que eso siempre mola No podemos reclutar Hasta que no investiguemos Reclutamiento O algo así Pero creo que Ya lo habíamos Investigado ¿Verdad? Sí Lo que es que no ha aparecido Ningún refugio Donde podamos reclutar Los refugios Serán los dos sitios Justo donde acabamos de ir Pero ¿Qué ocurre Si voy A un sitio Y no hay misión? Habrá que investigar eso Lo primero Debería volver a la base Para curar al personal Porque estamos Jodidetes Y a lo mejor Tenía que haber ido Haber vuelto Antes de la segunda misión No sé Imagino que de vez en cuando No habrá falta volver Pero A lo mejor Tenía que haber vuelto Creo que la que murió O Luther En este caso Estaba tocado de antes Uh, se me va recuperando Poquito a poquito Eso va a ser una putada Investigación completada Sin edión Debo tener nuevas investigaciones Que debería hacer Y creo que tiene que subir de nivel El tío ese Que le he puesto el arma Y no le he subido de nivel Cada cosa en su tiempo No me acostumbro todavía A cómo se va esta cosa Esta gente Son una amalgama De varios movimientos Políticos No has dicho antes Que eran El otro día No dijisteis Que eran anarquistas De corte social Ecologista Anarcosindicalista Y sistemas similares Todos juntos La organización Se construyó Sobre las bases Igualitarias Rechaza las jerarquías Es rádicamente democrática Y va a dar sus decisiones En lo que se acuerda En sus asambleas públicas A pesar de eso Hay individuos Que tienden a destacar Por encima del resto Y a raíz de ello Han surgido Dos nuevas corrientes Por un lado está el grupo De la tendencia Polifónica Que cree que el origen De las malas relaciones De la humanidad Con su entorno Provienen de la jerarquía Y el dominio Y por otro lado Encontramos a los terraformadores ¿Cómo cojones Consiguen hacer nada En esta sociedad Que creen que los humanos Deberían estar por encima De todo lo demás Y no se oponen Tan Y no se ponen No se oponen Tan firmemente A la idea de liderazgo Actualmente El objetivo oficial De Sin Endrones Encontrar la forma De consistir Con un nuevo ecosistema Pero hay voces Dentro del propio movimiento Que cuestiona la esa meta Tecnología hippie ¿Qué es esto? ¿Cómo convertirse En cangrejo? Estúpidos hippies en sus burbujas Hippies tecnológicas Que vale Que si Cada vez que investigamos Una facción va a haber una presentación Por lo cual me recuerda Investigaciones Tenemos que investigar Nueva Jerico Y lo más importante El arma esta Y el arma esta De repente va a tener La prioridad absoluta De Nueva Jerico Me da igual Aunque a lo mejor Investigarles Significa que puedo Que puedo Reclutar allí Porque estaría bien Reclutar gente ¿Dónde está mi pistola? Pistola Sube de rango En los archivos de Fenix Se puede investigar primero Pero Primero Primero No Pistola No Rifle ¿Dónde pijo Está mi Rifle? ¿La flecha no es subir En la jerarquía? ¿Qué he hecho yo Con el rifle? ¿Qué significa Esta flecha Juego? Ah Que está Primero Primero Vale No Igualmente quiero Es que no pensaba Que se subiera Primero del todo Pensaba que sería Una por una No puedo arrastrar No Primero los archivos Del Fenix Que quedan ocho Oricas De nada Y luego Investigo El rifle Para un día Que queda Tampoco pasa demasiado Más cosas Más caro Reclutar No puedo Tú subiste de nivel Perdona Y no te subí el nivel Esto no es la pantalla De subir el nivel Me acordaré Entrenamiento Devolver Ah Que bien me hubiera venido Esto antes Con la mitad del rango De percepción Y más puntería Pero menos daño Hombre Para devolver fuego Recuperar esa puntería No estaría de más Pero esta mierda Está cheta Devolver fuego Siempre Sí Por favor Ahora merece la pena Ponerme cauteloso ¿Tienes cara de cauteloso? Ah Sí ¿Por qué no? Y el resto A la fuerza Eso es todo Feliz subida de nivel Ahora sí que van a ser útiles Los asaltos Porque por ahora Si van a quitar una mierda Pero ahora que tengo el arma Ligeramente mejor Al máximo Que tengo que investigar Aunque supongo que sea Para poder construir yo más O si las perdemos Lo bueno es que puede coger Cosas del suelo Que siempre está bien Como los cadáveres De mis aliados muertos Y esto tampoco Lo había tenido en cuenta Habrá que construir más Cosas ¿Qué necesitamos? Laboratorios de investigación Para que se investigue Más rápido Enlace para que se inicie Escaneo Ya tenemos escáner Que no sé si estará Muy cheto Haber hecho el Tutorial Y a lo mejor Por defecto No debería tener ese escáner Pero bueno Generador de energía Tenemos 20 de energía Por ahora tenemos energía Alojamientos ¿Cuánto espacio tenemos? 8 Si no puedo reclutar Ahora mismo No me corre mucha prisa ¿No? Almacén Almacenar armas Y todo eso ¿Cuánto espacio tengo? 200 Por ahora no me hace falta Nada de esto Aparentemente Ok Te pueden invadir Tenemos un elevador De acceso aquí ya Pueden invadir Las bases Pueden invadir Las bases Aliadas Para conquistarlas Igual que en los XCOM viejos Y los elevadores Sirven como ruta de escape O para que lleguen refuerzos O punto de despliegue Aquí es donde respawneamos Vale Fábrica de armas Armaduras Y vehículos ¿Tenemos eso? Tenemos esto Centro de entrenamiento ¿También tenemos O no tenemos? Eso no tenemos Mira Esto es algo Nuevo de construir Todos los soldados De la base Incluso los asesinados A una nave Reciben dos puntos De experiencia Por hora Con cada recinto De entrenamiento Que haya en la base Oh Oh wow ¿Y es pasivo? Pues sí ¿Por qué no? ¿Cuánto me cuesta? Vale Números arbitrarios Que no significan Nada para mí Pero construyelo Eh ¿Y tenemos comida? No tenemos comida ¿Qué estáis comiendo? ¿Estáis Buscando Debajo de las alfombras O de los sofás A ver Sustento Enfermería Que creo que tampoco tengo Ah no sí tengo Guay Por favor Lo de la comida Una fábrica Que genera suficiente comida Como para alimentar A ocho soldados al día Ahora mismo Tenemos comida negativa Me cuesta 3 de energía Tengo 20 de energía Tenemos para todo Sí ¿Por qué no? Ya veré Si hay alguna Cosa de por qué No debería haber hecho eso Pero Por ahora No parece que haya Ningún impacto negativo A lo mejor Debería construir Otro laboratorio De investigación Ya que estamos Ya que tenemos recursos Y luego ya lo lamentaré Para que las investigaciones Se hagan más rápido Que imagino que sea la coña De lo que nos va a retrasar Serán las investigaciones Y habría que descansar Porque el francotirado Está bastante cansado Aunque no has hecho Tampoco muchísimo Que se diga Lo has hecho todo el pesado Y el pesado está fresco Como una rosa ¿Dónde están las estadísticas De mi soldado? ¿Por qué no puedo ver Las estadísticas De mi soldado? Soldado Estadísticas ¿Dónde están tus estadísticas? Información de la base No Personal Aquí está Al francotirador Le han disparado Porque tiene la salud baja El francotirador Este sí Este ha cobrado Pero el francotirador No ha estado cerca de nadie Ah sí Le dispararon Cuando disparó Con la pistola De respuesta Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Digo No le han disparado Sí le han disparado Sí le han disparado Vale Y a lo mejor Ese estrés postraumático O algo así De haber visto a su compañero Morir Pero no le han quitado vida Sí le han quitado vida Vale Eh Algo más Reclutar soldados Si intento venir Ahora mismo debería esperar Tiempo Que mientras no me ataque En mi base Creo que no va a tener Nada negativo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Adiós nave verde Hemos investigado Los archivos Que era La nave esa verde Imaginaba que era La base verde Pero no lo era Tras recuperar la base Y analizar los bancos de datos Que se siguieran funcionales Queda patente En este momento Que el punto FENIX Es la única base operativa De FENIX O del FENIX Y puede que existan Otras bases Pero debemos buscarlas O sea que las bases No las construyo yo Donde quiera Las tengo que encontrar Si las encontramos Volver a conectarlas Y no hay señales De como se llame Pero ha dejado algo Que podría sernos útil Que es Un video de presentación Estoy delante De los subtítulos Interesantísimo Creo que voy a recuperar Mi posición En la esquina Voy a tapar Los caretos De la gente Pero tampoco hay Información importante Ahí Así que nada más Que los caretos De la gente Os los imagináis Os imagináis A Orlando Carrician Así Con el bigotillo Que ese sigue vivo Por suerte En las notas dicen Que hay cosas 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 Y más cosas Si lo he añadido Al geovista Ah guay Me ha enviado Una misión importante Aquí Y si hemos fallado Una misión Del palo Bueno fallado Me han matado Un soldado No sé si es El mejor momento Para ir a hacer Una misión Importante Al medio De la niebla roja Que supuestamente Están los chungo Enemigos Luego Si eso Prefiero Sigue investigando Cosas al azar Pero luego Ah momento Además me han dado Otra investigación Para hacer O Eneric Delirium Index Un sistema Para rastrear Los fenómenos Mentales Inusuales Provocados Por la presencia De Pandoriana Si Investígalo Luego Cuando Cuando toque Pues Esperará Que se recupere Al francotirador Aunque el francotirador No va a estar Muy metido En la acción Pero por lo menos Estar sanos Y salvos Y antes de ir A los sitios Importantes Me gustaría Investigar Que pasa Si vuelvo Por ejemplo Aquí Hola Gente No puedo Reclutar A nadie A que no Tení Cinco mil Tíos Os sobra Gente Podemos Fastidiar A los hippies Haciendo una Incursión A la base Y robarles Su conocimiento Su delicioso Delicioso Conocimiento De sus Ricos Cerebros Interesante No tienen comida Eso cuando se enteren Se van a cabrear Pero por lo demás Esto hará que No les caiga bien Así que no lo voy a hacer Por ahora Aquí puedo hacer una incursión A las fábricas Que ahí me llevaré Las armas Vale Ahora mismo No me interesa Esto sí que Tienen comida Y poder militar Ah mira Tenían poder militar Estos Golismear Cinco solamente Que pringados Estúpidos hippies Estos son los que más Poder militar Tengan seguro Son los nazis Que les gusta La pureza racial Y eso Vamos a acercarnos A la niebla Que es lo peor Que puede pasar Puedo analizar Una zona pequeña Me arrepiento De inmediato Explora mejor Puedo hacer ambas cosas A la vez Hemos encontrado Otra base Al lado de la niebla En primera línea De playa Ay me sirve Para cooperarme Guay Y viene con Plataforma de vehículos Incorporada Y con detó Hay que reparar Algunas instalaciones Pero bueno Está bien No está mal Me gusta Ahora estamos Al lado de la niebla Si van a saltar Alguna base Va a ser esta Y no tenemos Zona de respawn Y no tenemos Ah si si tenemos Elevador Lo que no tenemos Es investigaciones Que molaría Que tuviera investigaciones Ya si las hago Es más rápido Y las investigaciones Parece que son generales No son por base Lo cual está bien Podríamos reparar La enfermería Si viéramos Que aquí hiciera Falta algo Aquí no hace falta Supongo que La producción La producción Si que será Por base Creo No lo sé ¿Seguro? Lo que quiera Que sea esta clase No tiene objetos Disponibles Habrá que investigarla Es que estoy pensando Si me merece la pena Gastar dinero Ahora mismo O no El reparar Me pone cuánto me cuesta Porque no me pone cuánto me cuesta Cuesta poquito Voy a reparar la enfermería Porque tenemos que venir A curarnos Como esto se va a quedar Haciendo en segundo plano No me importa demasiado Y ya está Golismemos aquí Entonces Ah Los pases de radar Se quedan haciendo Aunque yo no esté Otra Otro refugio De Sinedrion Estos raros Y aquí no hay misión Ni hay nada Vale A lo mejor que me salgan Dos misiones tan seguidas Fue mucha casualidad Sigamos investigando La primera línea de playa Me quedo acercando Al objetivo este Paulatinamente A ver que me encuentro Oh Están atacando A mis amiguitos Los nazis Frase que pensaba Que no diría nunca Ah Quién pretende engañar En algún momento Había que decirla Eh Vamos A ayudar A los Nuestros queridos A los nazis Cambio de interés Al vencer Ha Si derrotamos A los Si ayudamos A los A los nazis Los de Sinedrion Me quieren uno menos Y los Sectarios Estos que aún no hemos encontrado Me quieren menos todavía A los sectarios En principio Que les pueden ir dando Un poquito fuerte Pero 9 de fuerza Alienígena O pandoriana O pandoriana Como lo quieran llamar Y 7 de Mira lo tienen hasta La N de nazi Y tampoco tienen Para reclutar No sé Pero a lo mejor Una vez que les ayude La amistad aumenta Y entonces Si que me dejan reclutar Yo quiero reclutar Cuanto antes Ahora Si puedo hacer Que hagan Todos Todos ellos Y yo simplemente Estar por ahí Pues también Si puedo escurrir el bulto Y hacer Nada más que Como que hago algo Pero que maten Los soldados Es suyos Y ya está mejor Imagino que esto sea Una pelea a tres bandos Supongo O espero Aunque no sé Qué tipo de misión es Si es un tipo distinto A lo mejor Siempre tengo que salvar Ciudadanos O algo así 9 cangrejos Han puesto Fuerza Alienígena 9 Pero no sé Si son 9 cangrejos Con Un número Arbitrario Que te indica Tienen esta fuerza Porque La fuerza 7 Del refugio Yo creo que La hemos visto antes Cuando fuimos al refugio Que tenían fuerza 7 ¿No? A lo mejor Es número de tropas No lo sé Lo comprobamos ya Oh mierda Tenemos No tendrán sin caras Esta gente ¿Verdad? Porque estos círculos Ya los he vivido yo Dos tíos Que rescatar La fuerza aliada Ponía fuerza Fuerza 7 Tío No me digáis Que estamos solos ¿Dónde están Mis amigos nazis? Oh oh Uno Dos Tres Cuatro Cinco A lo mejor Son las zonas De donde Empiezan Más o menos Los alienígenas Fuerza 7 Y 7 Para rescatar Pero solo veo Dos Estos números No sé Qué significan Tú pesado ¿Quieres volar? No podemos volar Dentro de casa Tiene sentido Pero vamos a golismear Golismear Esto no tuvo ninguna Consecuencia negativa En la otra partida Así que lo volveré a hacer Pero deberíamos ver Alguien por aquí Si este símbolo Significa lo que yo creo que significa Y no significa nada Porque no aquí No hay nadie Magnífico Esta vez no voy a cometer el error No me voy a mover Sin tener Movimiento luego El francoteador También le vendría bien Ir subiendo Poco a poco Y el otro va a ser El pringao Que va a rescatar A la gente Y va a hacer Lo que se supone Que hay que hacer En esta misión Pringao A pringar Es lo que te toca No me gusta Lo que podría haber Por aquí Pero tengo un tío Ahí vigilando Que no ha visto nada Ah Que hay gente Sí ¿Qué pone ahí? Bajo Control Fénix Gracias Es que tapaba Una cosa A la otra Pues magnífico Ahora ¿Cómo utilizo El superpoder Este De quedarme En respuesta? Tengo Correr Un momento ¿Te puedo manejar? Por interés Se llama Miriam Kiba Wang Mo Tanta pureza Racial Ese nombre No es humano ¿Tienes algún Arma O les vas a matar A collejas? Simplemente Lo puedo esconder Pues en la esquina Te vas a quedar Agachando la cabeza Que no es una cosa Que realmente Puede hacer Pero bueno Ey Eso es nuevo No espera No es nuevo Ya vimos a uno de esos De esos Sin embargo Sí que es nuevo Vale Salen de ese edificio Creo que deberíamos Rescuadarnos todos En el edificio Donde estoy Y no salir nunca Jamás Está la cosa Muy mala Hostia Sí que son unos cuantos Enemigos esta vez Crisálidas No No son crisálidas ¿Verdad? No lo parecen Parecen Cosa rara Esos disparos Eran disparos alienígenas O sea Que aquí hay aliados No Pero aquí hay alienígenas Todo el resto De edificios Vamos a pensar Que están infectados Y vamos a no ir nunca Coño Son grandes Los edificios Nos vamos a meter Aquí dentro Nos vamos a Trincherar Y ya está ¿Sabes? Voy a ir controlando A la gente Por si Vale para algo Aunque puede que no Y debería No ponerme Precisamente En el medio De la sala Donde me puedan Disparar Por dos lados Porque aparentemente Pueden disparar Esa caja Es algo Esa caja Son suministros Pues Vamos a por Los deliciosos Suministros Y a por Los humanos Que están al lado Pero sobre todo Por los suministros ¿Qué tenemos? Cargador de pistola Furia Férrea Pistola CAUS De Nueva Jericó Ya Pero no viene Con la pistola Incorporada Así que Me da un poco Más igual Tú esconde La cabecita Tú también Madre mía Voy a tener que manejar A todos estos Todo el rato Si lo sé No los salvo Quédate ahí Por ahora Pero no hay siete Hay cuatro Salvo que aquí En este edificio Hay más humanos Que los vamos a dar Por muertos Y por perdidos ¿Sabes? Bueno ¿Qué vemos por aquí? ¿Ves al que está más lejos? Solo al que está más lejos Ok Este Dispara Tú sabes Cómo estás Disparando Dispara No te dispares A los pies Tú sabrás Ten alerta Eso no es una cosa Que sabía que existía A lo mejor No sabían que estaba aquí Ahora ya lo saben ¿Cómo me puedo quedar En guardia? Anda Hijo Sí que Puedo ver A cuánta gente Veo Con las líneas Esas Vale Y en la esquina Solo veo a uno Al que está En cuenca No me lo explico Pero usted Sabrá Aquí veo a más gente Pues Campeemos Las cosas De campear ¿Cuántas Salud se supone Que tenís? Te voy a matar De una Eso está bien Ahora Había otro enemigo Por aquí Que es distinto Y no lo veo Pues nada Al cabecino Ok Se matan de una Eso es bueno Ahora Si generan zombies Eso es malo Y no sé cómo quedarme en guardia De esto De devolver los disparos Así que Una cosa pendiente Para la próxima ¿Cuántos se movieron? ¿Llegarán hasta aquí? Si me pongo aquí A lo mejor no Pero por lo menos Sabrán que estoy aquí Y prefiero que no lo sepan Porque como estos bichos Sean crisálidas Le dan por culo Cien veces al juego Paso de crisálidas Podría haber un juego Sin crisálidas No pasaba nada No me hacen falta Tantas crisálidas Ok Están matando Humanos Yo creo Humanos Que debería estar rescatando Pero yo creo que Con que salvemos este edificio Vamos que nos Chutamos Y no tengo gente Que ataque de cerca Solamente gente Que ataque de lejos Pregunta ¿Ese coche puede ser explotado? ¿Y cuánto rango tiene? Las explosiones Si me quedo en modo supervisión A lo mejor puedo disparar Más de uno a la vez Durante un turno Y van a tener que entrar Por la puerta Pero es que No me gusta Que esta gente Venga cuerpo a cuerpo Porce Puedes enviar a los civiles A la salida Ah, sí Ah, qué cosas No lo había pensado Tiene sentido Ah, civiles vivos Cinco de siete Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Está bien Hay otro civil por ahí Que está vivo Y todavía no No lo hemos rescatado Ni lo Ni lo vamos a hacer Ah, mira También había más suministros Allá abajo No me gusta Porque me están Me van a rodear aquí Lo estoy Viendo No sé qué hacer con el soldado Si recular y disparar O ya veremos Ah, tú Tú Vas a irte también Pues huye Uno de los objetivos Es eliminar a los enemigos Debería eliminarlos Cago en la Renfe ¿Por qué no puedo Caer en un solo movimiento? O aunque no caiga Por lo menos ver a alguien Pero ahora que he descubierto Que las líneas significan Que veo gente Ahora tiene todo un poco más de sentido Vemos al mismo El francotirado Ha dado buen resultado antes Enemigos detectados Tú eres tonto Si no lo estás viendo Si no me aparece Que lo estés viendo De verdad No me engañes A ver Este creo que dispara de lejos Estos son los que sospechamos Que puedan ser Grisalidas Camuflas Así que Ante la duda Y si no siempre Puedo reventar a ese De esta manera A ver si esta vez No fallamos Esto sí que es como El XCOM Se mueven Bastante Para mover mi disparo Solamente puedo venir Hasta como aquí Y si estos atacan Cuerpo a cuerpo Me temo Que van a hacer Nuevo plan Venir aquí Y zona de vigilancia ¿Cómo creéis Que puedo hacer El cono más grande? Habéis dicho Espera 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 Un momento Estos son pasivas Lo de que cuando Me disparen Les devuelva Los disparos Es una pasiva Eso está Extremadamente Cheto Además Además con todas Las balas Que tiene El cargador Este La madre Que me parió Pues entonces Zonas en guardia Y Con un poco De suerte Si lo pongo aquí Puedo cubrir Los que vengan Por este lado Y por ese lado Espero Y a ver Si sobrevivimos No se ativa Con golpes Cuerpo a cuerpo Con golpes Cuerpo a cuerpo ¿Quién coño Me ha campeado? Buena noticia No son crisálidas Mala noticia Son granaderos ¿Desde cuándo Hay? Dios mío Es casi peor No lo ves De verdad Que no lo estás viendo De verdad Que no lo estás viendo Por inútiles Vais a morir Pero por lo menos Ya sabemos Que alienígenas Son estos Oye Te han disparado Respóndele Pero claro Imagino que habrás Perdido el brazo Y por lo tanto El arma ¿A que sí? Efectivamente Puedo curarme Cosa que voy a hacer Y a lo mejor Voy a irme muy fuerte De esta misión Porque le van a dar Por culo Pero mucho Vosotros Sed rescatados Yo me piro De aquí Y hemos salvado Cuatro Date con un canto En los dientes Y al francoteador También se ha quedado Bailando Mister Kimon Ahora estás aquí dentro Y esas ventanas Son de mentira Creo que no podemos Disparar a través de ellas O tal vez sí Pero no vemos a nadie Técnicamente La parte buena No creo que me vean Aquí dentro La parte mala Aquí tampoco Poco agona Y este Que también Nos ha venido En otras misiones No ha acertado Un puto disparo En todo el día ¿Cuánto creéis Que explotará Ese coche? No suficiente Y el coche No hay nada Que me indique Que vaya a explotar Y vaya A hacer una explosión Mayor Esto casi lo mata Y estamos Relativamente Sanos No, no estamos Muy sanos No, sí Está sano Lo que tienes Es poca voluntad Me confundo Con las barritas Al granadero Va a ser peor ¿Verdad? Uno me dispara No No Esto no Aquí no hay ángulo Aquí no hay ángulo Ninguno Mataré a este Y ya está Es una explosión Es una explosión Debería tener Más rango De daño No Debería tener Que darle en el cuerpo Para que esto funcione Este soldado Que pensarías Que estar en una posición elevada Sería bueno Es completamente inútil Por Estar en posición elevada Puedes gritar Yo que sé A lo mejor Cuela Porque esto es desesperante No funcionan las cosas Como esperaba Que fueran a funcionar Lo cual Me revienta No Voy a poder Y este Se está desangrando De 20 Y te queda 39 de vida Si ese número Es la vida Vas a morir En dos turnos Podemos intentar huir La misión va a ser Un medio fracaso Pero es que si no Voy a fracasar Del todo No tengo gente Y no puedo reclutar A más Vamos a intentar huir Vivos Relativamente Y estas ganadas Le van a quitar Media vida Y media vida Es menos De lo que me gustaría Además Solo me quedan Dos turnos No podemos Utilizar Mierda No podemos utilizar El arma Porque me han jodido El brazo De nuevo Va a tener el brazo Es callalado Toda su vida Vámonos yendo Vamos a huir Como los valientes Oh mierda Pueden venir Por ese lado Hola Esto no funciona Para nada Como esperaba XCOM Sé que lo jugué Fuera de cámara Y cosas así Este juego No lo he investigado Nada Y no sé Lo que hacen Las habilidades Y me la lían Vale Lo que es huir Vamos a poder huir Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No voy a huir todavía Por a ver si me da visibilidad Para matar a alguien más Pero bueno Tú no has matado a nadie hoy Otras veces sí Lo bueno es que podamos huir Con este cuando queramos A lo mejor Podríamos intentar Matar gente De cerca Dejámoslo en la lista De posibles Enemigo detectado No sé Ya lo sé No te emociones Que no vas a luchar Contra ellos Vete de aquí Estás desang... Vas a morir En el siguiente turno Fuera Y fuera Ahora Uno solo contra el mundo Y cuatro tiran granadas Mira otro día Esto no ha funcionado Para nada Como esperaba No esperaba Que lanzaran granadas Ahora ya lo sé Ir a zonas elevadas Justo en esta partida No era la solución Y también Tener solo tres soldados Es una desventaja grande Misión no completada Me da igual Fuera De aquí Por lo menos No estamos muertos Y no sé yo Si esto me bajará La amistad Con ellos He salvado Cuatro humanos Tío ¿Qué más quieres? Pensaba que tendría Apoyo vuestro Apoyo ciudadano Con tanta tecnología Y tanta hostia De que tanto odiéis A los putos cangrejos ¿Dónde estabais? Los esfuerzos No dan impresión al líder Le dan por culo al líder Siguen Siendo atacados Aún podría Ah Los dos de amistad Que tenía Los he perdido Anda y que te den Muy fuerte Me voy a mi base Que de repente Ya tiene enfermería Al curarme Tiene la enfermería Ya, ¿verdad? En cinco horas Pueden esperar Un momento Si no ayudo Las bichas Capturan Esa base Ahora podemos Fabricar esto Como imaginaba El rifle de asalto Madre mía El francotirador Porque es el que siempre Más tarda en recuperarse Si el otro Salió de las garras De la muerte Prácticamente El francotirador Vale que se cayó De un tercer piso Pero yo Pienso Que es muy Melodramático También Mister Kimon Que lo sepas Eres un pupas Y no haces Nada más Que lloriquear Y voy a pasar De hacerte caso Has subido de nivel ¿Cómo? Partiéndote Las piernas El coste En punto de acción De la siguiente Disparo con arma Que domina Solucion 1 Ok Es una ventaja Sin más Y toma Puntos Así Al azar Tanta velocidad Que no te hace falta Toma fuerza Ala Arreando Rip base Si Creo que van a joder A Nueva Jerico Es porque Su fuerza Militar Es menor Que la fuerza Supuestamente Invasora Vamos a ver Que ocurre Vale Vale ¿Tú quién eres? Ciudadanos Stats Sin el dron Ok Para público Has mandado un mensaje Así al aire Y te puedo contestar Y que te conteste yo Que te importará A ti También Sabes Que esto Supongo que afectará En algo Que no sé Si tendrá mucho sentido Pero La tecnología Negrana De Nueva Jerico Parece interesante Pero en serio Nadie se le ha pasado por la cabeza Lo fácil que sería Que un líder despótico Con visiones de grandeza Abusara de ella Creo que no va a ser un problema Porque se van a ir a la porra Que eso debería ser una opción Es una posibilidad preocupante Nueva Jerico Es una sociedad de leyes Y principios No existirá el abuso Esto no es más que un parche Una solución al problema De la biología humana Y sin comentarios Decirle que sí Como a los tontos Que seguramente Me aumente la amistad Con sin Tontos estos Esto seguramente Me aumente la amistad Con los nazis Creo que no van a ser un factor Dentro de mucho tiempo Porque están siendo invadidos Esto no es más que un parche Esto no sé para qué valdrá Y no decir nada Que esto no valdrá para nada Les damos la razón Como a los tontos A ver si sube la amistad Vamos a probar Como a los tontos Estos tíos han mandado Un mensaje público De alguna forma Por ondas de radio O lo que sea Les hemos debido contestar En privado Pero ahora Nueva Jericó Nos odia Sinendrón Odia a Nueva Jericó Le caemos bien A Sinendrón Y Nueva Jericó Nos odia más Ah no Nueva Jericó Ah o sea Que hijos de putas Nuevas Ellos te insultan Pero me quitas más amistad A mí que a ellos Jericó a Sinendrón Iros a la porra ¿Tú quién eras? Los hijos de Anu Investen en esta Mutation Tec El más grande De que se muevan De lo que Nueva Jericó Considera humanidad Esto no es un peligro Pero un declaración Bla 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 Somos nazis No nos gusta Esto de mezclar Las razas No nos gusta Que hagáis El Os intentéis Hacer mezclas De razas Con los cangrejos Básicamente Que dejéis de follar Cangrejos Copón Eso es todo No somos racistas Pero no ha ocurrido Nada nuevo Y vamos a Llevarnos mal Con Anu Con los discípulos Del Anu Porque sí Ok Bien Los racistas Son racistas Eso ya lo sabíamos ¿Tenemos ya el hospital? ¿O qué? Se está recuperando la gente Si se está recuperando Bien Eh Estupendo Me parece Vamos a Ah wow ¿Qué ocurre Si voy a la zona Capturada ahora? De Nueva Jericó El sitio destruido Cuando se recupere El francotirador Voy a golimear Oye por cierto Tenemos Que hacer cositas ¿Verdad? Deberíamos Fabricar armas De las nuevas A lo mejor ¿Para qué? Si no tenemos soldados Que las usen De verdad No hay ninguna forma De reclutar No me la he saltado Yo así Tontamente Ni nada ¿Eh? Si voy a la base Esta Y digo Alojamientos No puedo reclutar Peña Ni nada ¿A que no? No me he saltado Una mecánica Básica Del juego ¿Verdad? Porque lo de tener Que reclutar En las gentes Estas Me toca un poco La moral Una cosa básica Que es reclutar Gente Hola Que se cuece Por aquí Nada Puedo analizar Pasando Voto por reiniciar En modo bebé Lo que pasa es que A lo mejor Tendría que dedicarle Yo tiempo Al juego Este en privado Para descubrir Estas cosas Que estoy descubriendo A las bravas Con algo más de tiempo Por cierto La niebla Se está extendiendo Y eso no debe ser bueno Vamos a ver Que se cuece En la niebla Que era lo que Intentaba explorar antes Pero de repente Atacaron a mis Entre comillas Salía Dos Aquí se puede reclutar Ey 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 Es que tenéis Centro de entrenamiento Vale Esto cambia las cosas Oh Cuesta 345 de comida Hombre de Dios Pero que comes tú Caviar A todas las horas del día No es normal Ey Necesito soldados Pero hostias Reclutar soldados Es Increíblemente Caro Y es solamente Un soldado A lo mejor Con el tiempo Ah Curioso Cada base Tiene Un líder Y entonces Me llevo bien Con ese líder No con la facción Encuentra bases De fénix En Europa occidental O sea que tengo que ir Yendo para acá Pues guay Estáis muy en la niebla Lo sabéis ¿No? Y vuestros aliados La cagaron El Nicolas Shadow Shadowkill Este Vení con la armadura Ya Lo cual es un detalle Pero sin armas Ah vale Pero vienen ya Con la clase No puedo yo elegir La clase de la gente Y todo eso Y Reclutar a este tío Me ha costado Una cantidad de recursos Increíble Ojalá hubiera sido Mi quinto soldado Pero no lo es Solo tengo Un laboratorio de investigación Mentira No había construido Un segundo No está construido aún Cinco horas Vale 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 Las investigaciones Digo yo que serán Importantes Eventualmente Y tenemos una autopsia Para hacer dentro de poco Ahora Como la otra misión Con alienígenas La he fracasado No puedo hacer más autopsias A alienígenas Estoy por ir yendo Al objetivo este A ver qué es Porque decía Esta partida está fracasada ya Pero es que a lo mejor No lo está Puedo Antes de Ah no No Quieto 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 Volvamos a nuestra base A coger armas Que este tío no tiene armas Y ahora es de noche De noche imagino yo Que las fuerzas alienígenas Cangrejiles Las fuerzas Cangrejiles Serán más Poderosas Así que me voy a esperar Hasta que sea por la mañana Pero quiero ir al sitio este Vamos a aprovechar El tiempo Dándote un arma Y tal Por cierto ¿Tú qué has hecho con tu arma? Cuando te reventaron el brazo Con la garnada Te han reventado el arma también ¿A que sí? Pues vamos a tener que gastar tiempo En construir cosas Primero Un rifle de francotirador Gracias 22 horas Jope Segundo Un rifle de estos bulldog Que son ligeramente bojas al máximo ¿No tenía dos rifles? Un segundo En personal Yo pensaba que tenía dos rifles Pero ¿Será que no? Pues lo construyo Sé definitivamente Dónde están los menús Aquí está el menú Uno de estos Y ala Arreando También En mi base principal Botón equivocado Cuantas más Plantas de producción Haga Verdad Más rápido Construirán las cosas Supongo No lo pone En la descripción Puedo suponer Que sí Pero Tal vez El cargador Es instantáneo Por algún motivo Créalo Y cargador De francotirador Tengo Sí Un par Vale Cañones No tengo en reserva Pero no me hacen falta Granadas Podría crear un par Por si las moscas Y un par De botiquines Y no me he fijado Que Estoy sin Panales de abeja Materiales Conseguiré dentro De misiones Pero para eso Tenemos que No fracasar Las misiones Oh Eso es relevante A mis intereses Lástima que acabo De gastar Todos los recursos Que tenía Resumen Las primeras mutaciones De este tipo De criaturas Se asocian con Incursión de la primera niebla En 2029 Mira Queda poco Para que nos Pallamos todos A la porra Las grandes Poblaciones Se adentraron Bla 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 Son cangrejos 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 25% Cangrejo 15% No cangrejo Y 60% Mezcla Eh Se clonan Mutaciones Son cangrejos Fantástico No me dice nada Pero Ahora podemos Fabricar un lanzagernadas Que con un poco De suerte Si que tendrá Más área de efecto Que no Lo que sea Que estamos utilizando Con los pesados Que me parecía Un arma estupendamente buena Pero ahora me he dado cuenta Que tienes que dar Justo en el cuerpo Así que De lejos Es inútil Y es un arma De cerca Que no me lo esperaba Que fuera un arma De cerca Eh Por Curiosidad Cuanto cuesta La broma 175 Materiales Me falta Imagino que sea Para los pesados Digo yo Estallido 60 Desgarro Disparo único Rango de efectividad 25 Ok Interesante El rango de efectividad De esto Es 17 Que ya es más Pero tampoco Mucho más No espera Radio de estallido Ah El rango de efectividad Es la lejanía O sea Igual que un fusil Y el radio de estallido Es 3 y medio Y el rango de estallido De esto Cuanto es No tiene Una cosa Una cosa que podemos hacer Es descartar Objetos Acabo de ver Y esto Me dará Recursos Podemos Descartar El La armadura Del soldado Caído ¿De quién Era Lúcer? Podemos Vender La armadura De Lúcer ¿Cuánto cuesta Fabricarla? Son las vacas Flacas Es que Quiero ese lanzagarnadas Me va a venir Estupendamente bien El problema Es que No sé yo Si voy a poder Tener cargadores Luego Pero quiero ver Ese lanzagarnadas Tenía pinta Interesante ¿Dónde se ha ido? Estoy en descartar Hipo Por favor Lo he descartado ¿Dónde están Mis materiales? Tarda Tiempo A lo mejor Si abogo Que el tiempo Avance un poco Hay que confirmar Hay que confirmar Vale Sí, por favor ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Dame un goliad Antes De las Granadas Primero Que han investigado Sí Aquí Desarrollo De áspida De sinendrion Ha completado Calas Infiltrador ¿Es un proyecto De clase Nuestra? ¿De soldados? No, eso estaría bien O es una clase De enemigos Que eso ya no está tan bien El símbolo El símbolo que está en blanco Quiere decir que no queda Nadie que reclutar ¿No? ¿Cómo vamos de producción? Madre mía Esto tarda muchísimo Un día entero Para estas armas No sé yo Si va a ser bueno Vamos a subir la velocidad ¡Wiii! ¿Esto lo he hecho yo? Vale Escopeta Fénix Tiene que haber Una clase Que utilice escopetas Si te alías completamente Con una facción Te dan todas sus investigaciones Ya Eso lo leí en algún lado Pero parece que va a costar Aliarse con una facción Intentaremos hacerle la pelota A los hippies Por ahora son los que mejor Llevamos Y creo que es la única esperanza Que tenemos Escopetas es bueno Pero esto ¿Lo pueden utilizar los asaltos? ¿O lo utilizan otra clase Distinta No tiene ningún símbolo De clase A ver Al revés Así Los asaltos Utilizan escopeta Curioso No parece que tengan suficiente movilidad Como para que la usen Pero va Por ahora voy a ver Si desarrollo el Goliath Y aunque sea soldado Le pongo la otra arma Los de Nueva Jericó Los de Nueva Jericó tienen la negra Te lo digo así de claro Pero aquí es una zona de reclutamiento Debería evitar que les maten esta vez Déjame equipar a la gente Yo te voy a poner fusil del palo Es lo que hay Es lo que te toca El otro fusil Tampoco lo hemos podido utilizar Porque te lo reventaron en las manos Y tú Toma Rifle de francoteador Que ahora definitivamente tengo Pistolita Y munición de ambas ¿No tenía una pistola alienígena? ¿Qué ocurrió con ella? Al investigarla A lo mejor la hemos sacrificado Para investigarla Por eso solo tenía un fusil De los modernos Porque uno lo tuve que sacrificar Para investigar Cómo funcionaba por dentro Y poder construirlos yo mismo A veces va a ser mejor No investigar Simplemente para tenerlos a mano Me da igual A lo mejor algún arma crearla Con robarla y tenerla yo Puedes llevar una garnada Te hace falta realmente El botiquín te puede servir Para curarte a ti mismo Cúrate a ti mismo Y hablando de botiquín Tenemos botiquín Tenemos garnada Tenemos munición Tenemos deto Vamos a ayudar a los aliados Pero molaría Que tuvierais fuerzas en el terreno Para luchar Vosotros también Fuerza de la atacante Siete Fuerza defensora Que por algún motivo No lo han traducido esta vez Siete también ¿De qué me sirve Si luego no atacan? No lo sé Recompensa Necesito todo esto Especialmente esto Proteger estructuras Más importantes Del refugio Proteger estructuras No destruir estructuras No sé yo Cómo se hacen esas cosas Y de repente Los de los hippies No les va a sentar bien eso Guay De noche Y si me espero Si me espero Aumentar la fuerza Del atacante Es un buen experimento Que hacer Y por bueno Quiero decir malísimo Pero y si probamos A ver ¿Qué pasa? Uf Falta muchísimo tiempo Para que se haga de día Experimento Es un experimento No pasa nada No se ha visto Pues acaso Sobreescribo de nuevo Experimento Ya vamos a entender Que me recuso Los refugios Estupendo Lo haré con los hippies Que nadie va nunca A por ellos Me da tiempo Me da tiempo Esperar Ahora vuelvo Ahora vuelvo Estoy enseguida con vosotros Ah mira Se está haciendo de día Fantástico Bien para todos ¿Puedo comerciar? Ah Puedo intercambiar comida Que no tengo mucha Por Engranajes 9 de comida Por 2 engranajes Vale O 9 de restos Por engranajes Que era Ah estos me van a dar Ciencia siempre O podría robarles 9 de comida Por 2 de ciencia No se yo si merece la pena Eh Que os vayan dando Ya es de día ¿Verdad? Ahora si podemos Rescataros La fuerza atacante Ha disminuido Y la defensora También Han muerto Unos cuantos Inocentes Y ahora Me dan Menos Ahora Como me he esperado Tiempo Hay menos influencia Con las otras facciones Pierdo menos influencia Con las otras facciones Y gano menos influencia Con esta facción O sea que El tiempo que utilices Merece la pena Pero esta misión De repente Va a ser mucho más fácil Y me merece la pena Porque la estábamos Cagando muy fuerte Seguramente la otra misión Fue de noche Y defender de noche Fue el peor error Que pude haber cometido No me se había ocurrido Que de noche Es peor Ahora Menos Amistad con la facción Que le den por culo A las facciones Con que sobrevivamos Que somos 4 mataos Éramos 5 Oye Tenemos que renombrar a uno Me acabo de dar cuenta No había caído en ello Luego le ponemos nombre Al soldado francotirador nuevo Tenemos 2 francotiradores Uuuuh Mirad que patillas señores Así sí Así sí Ahora es cuando Ahora sí Este el que le pongamos nombre Va a tener buenas patillas Ahora sí que siento Que podemos hacerlo Aparte Parece que sí Que hay soldados No tengo que defender esto No son soldados Son instalaciones Que defender Ah y son cangrejos Los cangrejos son Poca cosa Hay un cangrejo Y uno de los que disparan Por lo menos Guay Voy a volar Por los pelos Quería ver si podía volar Y pegarle una colleja Que no lo hemos llegado A hacer todavía Y era una cosa Que supuestamente Podíamos hacer ¿Algún francotirador Puede ver a ese? Con su movimiento básico Posiblemente Apuntado rápido Pierdo voluntad Pero bueno Para eso la tenemos Vamos a probar Ah Se reduce en uno O sea que podría haberme Movido un punto más Bueno Por lo menos Se va calentito Y utiliza la pistola Para ver si cuela Lo has intentado El otro francotirador Sin embargo Está demasiado lejos Y no tenemos la habilidad No está demasiado lejos Enemigo detectado El símbolo De los cangrejos Es el mismo símbolo Que el de los tíos Que tiran Granadas O sea Estos Sin embargo El símbolo ahora Es el de Estos Yo no entender Los símbolos Disparale al que veas Al caparazón ¿Por qué no? Mientras no falles El disparo El círculo El círculo No había nada En medio Quiero Ver si puedo Hacer lo de volar Y pegarle un puñetazo A alguien Así que voy a gastar Mis Turnos en movernos Y luego Intentaré volar A ver Enemigo detectado Hay más gente De la que me gustaría No puedo disparar Que te acerques El círculo No será el de fuera A lo mejor Mira Quédate ahí Estás bien ahí Quedarme en guardia Nunca ha funcionado Pero hoy va a ser el día Venga Vamos a probar Eh Hay otro cangrejo Hay Hay más gente De la que esperaba Al menos Tú disparas Y no lanzas Granadas Que eso fue una sorpresa Oye En guardia En guardia En guardia ¿De veras? ¿No cubría esa zona Con mi guardia? ¡Hombre! Bueno Como si Eso y nada Es lo mismo Oh Ese se hace invisible Ahora ¿Por qué el símbolo Es el mismo Que el del otro? ¿Eso también Se hace invisible? ¿Cuántos tengo que defender? Al 92% ¿Cuánto es una cantidad Razonable De defensa De objetivos? Mierda Al que quería Saltar A por él Se ha hecho invisible Pues le voy a pegar Un puñetazo a este El caso Le quiero pegar Un puñetazo a alguien Un golpe Que técnicamente Debería quitar más Que un golpe normal Vale Y aturde Tal vez Vamos a ver Franco tirador ¿Qué ves? Aquí no podrás Esto es el escudo Justo ahí No quiero disparar Está la Hay dos círculos El de dentro Que yo pensaba Que era lo de disparo Y el de fuera Que será Poder fallar Bien Tenemos la estructura aquí Si no quiero darle Al escudo Me tengo que ir A jugármela De poder fallar A probar Bien No hemos fallado Pero tampoco Hemos matado No A ese no Que le podemos dar A la estructura importante Aunque le dé Al escudo Me da igual Diez de desangramiento Y creo que le quedan Diez de vida No veo Cuánta vida le queda Pero a lo mejor Ese está muerto Lo cual sería Un detalle Voy a tener que dispararle A la estructura Si quiero darle A ese de atrás No hay más remedio A qué se le va a hacer En todas las guerras Hay daños colaterales Hablando de daños colaterales Podría haber corrido Quiero dispararle Al de atrás Si fuera posible Prefiero no darle Al escudo Pero prefiero darle Al escudo A no darle A nada ¿Le he dado Al de enfrente? Cangrejo 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 Pistola no Por favor Si hago apuntado rápido Con la pistola Es un disparo gratis Oh Es un disparo gratis Que hemos desperdiciado Puede que sea otro cadáver Pero no estamos seguros Sí Bien Bien Buen desangramiento Ahora este va a joder las estructuras Pero me da igual Es un cangrejito Ey No pegues tanto Será hijo de Que necesito eso Para la misión Tú No podemos volar Ahí dentro No creo ni que me haga falta En este turno A ver ¿Quién quiere encargarse De ese mamarracho? Cuánta gente Si puedo no destruir Los objetivos Mejor Las granadas Quitan muy poco No lo entiendo Y creo que sí Que le he quitado Al objetivo Ah Que es que eres El que te hacías invisible Pues no me acordaba De ti Aquí pone que lo ves Pero vamos Que no me lo termino yo De creer ¿Sabes? Está suficiente Dentro del círculo Tal vez El de fuera Es un 50% De que tienen Algún punto De ahí Es mucho porcentaje A probar O sea 50% Que acierte En el de dentro Y 50% Que acierte En el de fuera O sea Que falle Básicamente Aún así Es un concepto Extraño Que no comprendo Si utilizo esto Aunque la voluntad Empieza a bajar Demasiado Podría moverme Dos Juntos Juntos Cangrejo Ese de los cojones Me la va a liar Espérate Espérate Amigo Que volar Ahora sí que es útil Que le puedo pegar Al tonto Invisible Aún así No hay Tanta complejidad Táctica Como Me gusta Que las clases Sean más diferenciadas También puedo hacer El grito de guerra Si veo Que yo Que tal Tonto Muerto Y no me da Que dar Para gritar Aunque sea Aquí mismo Pero hay que intentar Dispararle A ese cangrejo Joder Tenéis unos ángulos Voy a dejar Que dispares Como tú Supuestamente Le veas El escudo Ha quitado Todo el daño Pero le he jodido Algo el escudo Supongo Vamos a decir Que sí Y ya está Eso es Eso es todo Eso es todo Amigos ¿No? No Parece que realmente Le ha hecho daño Al escudo Pero bueno El cangrejo Me la está liando Muy fuerte La mierda Esta Defender El objetivo Quieres dejar De cómo has podido Moverte tanto Y pegar tanto Está al 51% Está Menos roto Que la mitad O sea Está medio bien Todavía Eso vale Aún ¿No? ¿Verdad? Hazme el favor De no dispararle Al escudo Que para eso lo tiene Para que le disparemos A él Macho Este arma es basura A ver si puedo utilizar La nueva Porque esta Ya no rinde A esta distancia Lo que sí que rinde Sin embargo Esta vez sí Por favor No nos arriesguemos De verdad De verdad Anda Dispara tú Como quieras Aunque le he dado Al Al pilar Y me lo he cargado Fantástico Pero sigue sin haber Música ¿Por qué no hay música? Así sí Esto ha sido más fácil Que una misión De nivel 9 De fuerza enemiga Con gente Que tira granadas También Mi error Era haberme subido A la cima del edificio No esperaba que tiraran granadas También tenía solo 4 tíos Bien Todas las voy a pedir De Milhouse Ahora me llevo Ligeramente mejor Con los de Nueva Jerico Se llamaban Aunque antes Me odiaban Porque le contesté Un mensaje Al hippie Pero por lo demás ¿Qué es esto? Ametralladora Caus De Nueva Jerico ¿Ves? Si nos podemos Llevar bien Y un cargador ¿Quién puede llevar La ametralladora A tocha? Imagino que los Pesados Pues qué interesante Daño 40 Va a haber que empezar A mirar cuántos años Hacen las cosas ¿Ves? Nos llevamos bien Nos llevamos Todos guay Y estos quieren Comerciar También No recordaba Que había una Segunda base De los hippies Hola Segunda base De los hippies ¿Queréis comerciar? Solamente Me cambian Tecnología Ellos Y creo que Ahora mismo No hace falta Ah ya tengo Recursos Por fin Vale Las misiones Son súper importantes Hay que hacer Poquitas Pero hay que Hacerlas Ahora tengo Para hacer cosas Y tú has subido De nivel Oye ¿Quieres una Ametralladora Pesada? Tiene 40 De daño Tu arma Hace 180 De daño Pero claro Tiene ¿Cuántas Balas Por disparo? Desgarro 2 Explosión 12 Desgarro 10 Eléctrico 250 Pero tendrá Más alcance Rango De efectividad 9 Rango De efectividad 17 No puede ser La ametralladora Esta tiene que ser Mejor En algún Tendrá más munición Gastará menos puntos De acción No Gasta 3 También ¿Para qué es buena Esta ametralladora? No No la pueden usar Las otras clases Tirará ráfagas Ya Pero se da 40 En lugar de 40 Debería ser 40 Por Número de Disparos Que aciertes Lo que pasa Es que No sé Cuántos Disparos Hace Por Ráfaga ¿Ufopedia? Ufopedia Aquí no hay De eso Creo Con botón derecho La información No la veo Para empezar Quiero equiparme El arma Pero no sé Si va a merecer La pena Vamos a probar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Aunque a lo mejor Luego debería Investigarla Pero Bonica es Ahora No sé si de verdad Va a ser buena O va a ser un cagao Manos usadas ¿Puedes Llevar Luego Varias armas A dos manos? Técnicamente Me pone Que es peor Pero Puede que no Ya veremos Para vender Compendio Fenis ¿Eso existe? Si Compendio Fenis Aquí está Armas La encontraré Eventualmente Deceptor Me pone Exactamente Lo mismo Que me pone En la otra No pone Nada más No pone Ninguna Información Más Imagino Será 40 de daño Por bala Supongo Supongo O si no El cañón Es que Este está Mucheto Pero Vaya más Con la escopeta Feria No lo sé No lo sé Es un misterio Unido Pandoriano Esto debe Ser malo Tengo Que ir A hacer La misión Importante Voy a Guardar Voy a Dejarlo Por hoy Y el próximo Día voy a Hacer la Misión Importante No No He Entrenado No No He Entrenado Nueva Clase Podemos Ser Pesado Asalto O pesado Francotirador Velocidad Y combate Táctico O puntería Y precisión Si fuera Velocidad Si me diera Más puntos De acción O algo así Y pudiera Asalto Que tenemos Dos francotiradores Eso también es verdad He elegido Asalto ¿Verdad? Porque Tengo una ventaja De francotirador Aquí Un momento Devolver Fuego ¿Pero Quiere decir Eso que Puedo Equiparme Armas De Ambas Clases Ah Si que Puedo Puedo Conseguir Ventajas De Ambas Clases Y Armas De Ambas Clases Que Extraño Vale Y ahora puedo Ponerme Devolver Fuego Y como Esto es Tacheto De Cojones Lo voy A Poner Aunque Todavía No me ha Servido De Nada Y Podría Correr Y Luego O sea Están Dos Ramas De Ventajas De Las Clases Que Tengas Y Una Rama Que Es Aleatoria Debería Dejar De Pegarle Al Micrófono Como Idea Podría Ponerme Correr Ay Mierda No me Quedan Puntos De Soldado Podría Gastar Puntos Fénix Podría Servirme Lo De Correr Ah Que Demonios Tomachetos Y Al Otro Soldado Ponemos El Nombre Mañana El Símbolo Es Un Poco Raro Pero Bueno Al Soldado Nuevo Al Otro Francoteor Le Ponemos El Nombre El Próximo Día O sea Mañana No Mañana No Mañana El Avestream El Próximo Día Cuando Toque Y Ya Está A ver Si Me Voy Haciendo Con El Juego A ver Si Lo Empiezo A Comprender Pero Hemos Descubierto Que Hay gente Que Tira Granadas Y Eso Es Malo Básicamente Mutones Y Mutones Es Malo Y Voy a Guardar Que No Estoy Guardando Y El Próximo Día Maís Y Debo Tener En Cuenta El Día Y La No Hacer Misiones Súper Difíciles Cuando Todavía No sé De que Va La Película Ya Para La Próxima Lo Adiós Adiós Adiós